Un escenario de destrucción. La operación militar israelí de dos días en Cisjordania terminó dejando un saldo de al menos una docena de muertos y decenas de heridos, según reveló el Ministerio de Salud palestino. Los puntos de mayor tensión fueron en Chenin, incluyendo las adyacencias donde se encuentra un campo de refugiados, donde destruyó infraestructura clave como un centro juvenil y un hospital, junto con todos sus insumos médicos. Edificios, calles, infraestructuras... Todo esto fue destruido en el campo de Chenin y el Centro Social Juvenil también fue destruido por cuarta o quinta vez, además del resto de las instituciones que operaban en el campo. El ejército de Israel recalcó que ocho de los muertos eran combatientes, uno de Hamas y los otros siete de la brigada de los mártires del Aqsa. En contrapartida, desde los territorios palestinos, afirman que cuatro eran niños, uno adolescente y otro era un médico. Mahat Taleb, presidente de Chenin, relató cómo vivió en carne propia el operativo israelí. Entraron y nos sacaron. Nos llevaron a casa de nuestros vecinos en el terreno. Se llevaron a todas las mujeres y nos dijeron, siéntense ahí y no se levanten. Cada vez que les decíamos que queríamos algo, nos gritaban. Cada vez vemos lo que le pasó al campamento. Después de que era el mejor que había, lo dañaron. El agua, las calles, dañaron nuestras casas junto con los sueños de los niños. El Ministerio de Salud Regional denunció que 516 personas han sido asesinadas en Cisjordania desde que estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre. En tanto, el primer ministro palestino recalcó su temor de que escale la violencia militar y de colonos israelíes.